¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos nuevamente la participación de todas las personas que a lo largo del año han asistido a estos seminarios web, que este es el último que vamos a tener por este 2023. Muchísimas gracias nuevamente a todos por su participación. Quisiéramos recordarles también que en caso de que quieran dejar algún comentario en nuestra página de YouTube, este seminario va a quedar grabado y una vez que termine vamos a subirlo al canal, igual que el resto de nuestros contenidos. También recordamos que pueden visitar nuestras redes sociales para también participar en temas que sean de interés, que gusten, que tratemos el próximo año. El día de hoy estamos muy contentos en este último seminario web de este año, como ya había mencionado, de habilidades del siglo XXI, evaluando el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Tengo el gusto de presentar a mis compañeros, el doctor Salvador Saules, la maestra Perla Azucena Chan Duarte, la doctora Kisi Guzmante Inajero, el licenciado Alejandra Barragari Para, y el licenciado Carlos Fleming López. Y bueno, una servidora, la licenciada Lilian Casais Morales. El día de hoy, como decía, hablaremos acerca de la evaluación de las habilidades del pensamiento crítico y el pensamiento creativo de parte de nuestros compañeros. Antes de comenzar, quisiera decirles que si quieren formular una pregunta, vamos a atenderlas al final del seminario web. En este seminario web, en caso de que no alcancemos a responder todas sus inquietudes, vamos a compartirles sus preguntas a nuestros panelistas, y se las contestaremos vía correo electrónico. Para formular esta pregunta, abran el panel de su aplicación en esta fecha color naranja, y ahí se va a desplegar esta ventana, en donde dice preguntas y conversaciones, es ahí donde pueden plantear algún comentario o alguna pregunta, que repito, vamos a compartir al final de la presentación. Yo cedo la palabra al doctor Salvador Saúlés. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Lilian. Bienvenidas todas y todos a este seminario web, que como bien dice, Lilian lleva por título Habilidades del siglo XXI, evaluando el pensamiento crítico y creativo. En nombre de nuestro director general, el maestro Antonio Ávila, y de nuestro director de investigación, calidad técnica e innovación académica, el maestro César Chávez, les mando un cordial saludo. Bueno, antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes algunos antecedentes que se realizaron, que se llevaron a cabo para poder consolidar este seminario que ahora nos convoca. A mediados de este año, durante el primer semestre, se envió a las instituciones con las que el Cineval mantiene una relación, se les envió una encuesta para consultarles acerca de pruebas, de nuevas pruebas que estábamos pensando diseñar, de pruebas innovadoras que cubrieran sobre todo contenidos no disciplinares, no contenidos conceptuales, sino de las llamadas habilidades del siglo XXI. Áreas, por ejemplo, como competencia global, competencias tan importantes donde confluyen distintas habilidades para la resolución de problemas. Por ejemplo, competencias digitales tan importantes en la actualidad, o formación cívica y ética, o pensamiento creativo o pensamiento crítico. Se les propuso a las instituciones que decidieran cuál era de estas áreas las que les resultaba de mayor interés. Precisamente fue el pensamiento crítico y pensamiento creativo donde las instituciones mostraron mayor interés. Un poco motivados por la respuesta de las instituciones, el Cineval se dio a la tarea de construir, desarrollar, comenzar a desarrollar estas dos pruebas, y siempre bajo la metodología estricta que nos ha caracterizado. Precisamente de estos inicios de la construcción de estas dos pruebas es lo que tratará este seminario. Este seminario se divide en dos partes. Precisamente una parte se refiere a pensamiento crítico y la otra a pensamiento creativo. Para pensamiento crítico, nuestras compañeras, la maestra Perla Chan y la doctora Kiceng Guzmán, hablarán, por ejemplo, de la importancia de evaluar el pensamiento crítico en pleno siglo XXI, cómo podemos medir esta habilidad de manera efectiva. También se analizarán algunas estrategias y herramientas utilizadas para evaluar la habilidad y cómo sus resultados podrían ser utilizados para fortalecer el pensamiento crítico entre los estudiantes. Por lo que respecta al pensamiento creativo, el licenciado Alejandro Barragán y el licenciado Carlos Fleming serán los encargados de hablar un poco de la relevancia también de esta habilidad en el contexto actual. Se explorarán algunas de las potenciales dimensiones en que se puede organizar, ofrecerán algunos ejemplos prácticos, también analizarán diferentes enfoques y técnicas para medir el pensamiento creativo y, sobre todo, cómo pueden sus resultados ser aprovechados para fortalecer la habilidad creativa entre los estudiantes. Desde la subdirección de exámenes transversales, que es la encargada de coordinar el diseño y construcción de estos dos constructos, de estos dos instrumentos, esperamos que este seminario sea de su interés y les brinde una visión más clara y que nos permita conocer el reto que implica la construcción de pruebas, por ejemplo, que evalúan estas habilidades llamadas del siglo XXI. El objetivo es que, finalmente, una vez que terminemos de construir estas dos pruebas, es proporcionar información o recursos o herramientas a todo aquel interesado, a todas las instituciones que deseen seguir evaluando por sus estudiantes y que puedan utilizar estas herramientas, esta información, para implementar acciones de intervención que les permita fortalecer estas dos habilidades, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo entre sus estudiantes. Bueno, sin más preámbulos, los invitamos a acompañarnos y esperamos que disfruten de este seminario web. Bienvenidos y le doy la palabra a la maestra Perla Chávez. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Muy buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por su asistencia. Entremos de lleno al tema que nos reúne el día de hoy. En primer lugar, como ya lo mencionaron, iniciaremos con el tema de la evaluación de las habilidades de pensamiento crítico. Y antes de definir a qué nos estamos refiriendo con pensamiento crítico, revisemos un poco cuál es su importancia. Y bueno, actualmente podemos decir perdón, se está, creo que se está cambiando mi fondo. Un segundito. Listo. Bien, en primer, el primer punto al que nos queremos referir es que actualmente el contexto social y cultural en el que vivimos ha modificado la forma en cómo construimos el conocimiento, cómo analizamos la información y cómo solucionamos los distintos problemas que no se nos presentan. Muchos de estos cambios se relacionan con el acelerado avance tecnológico, el cual ha cambiado la forma en la que accedemos a la información y la rapidez con la que lo hacemos. Un ejemplo de ello son las aplicaciones de inteligencia artificial, en las que a través de una serie de instrucciones la inteligencia nos genera un producto o un texto o lo que nosotros le hayamos solicitado, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellas acciones que requieren un análisis mucho más profundo, de soluciones mucho más situadas y de una argumentación mucho más elaborada? Pues bien, son justo estas las cosas o las habilidades que una inteligencia artificial no puede realizar y son las habilidades a las que nosotros le tendríamos que poner un mayor interés. Este cambio o esta nueva era que actualmente nos exige adaptarnos requiere de nosotros entonces que seamos capaces de discriminar entre toda esa cantidad de información que tenemos a nuestro alcance, evaluarla, que podamos reflexionar, solucionar problemas, crear, innovar, cuestionar, etcétera. Y son justo esas habilidades las más apremiantes hoy en día. Tanto así que los currículums de muchos países le han dado énfasis al desarrollo de estas habilidades y destacan la importancia de que formen parte de su perfil de egreso. La siguiente, por favor. Y bueno, cuando algo comienza a ocupar espacio dentro de las agendas educativas, y comienza a tomar tal protagonismo dentro de la política educativa de algún país, la necesidad de evaluación se vuelve no solo inevitable, sino se vuelve imprescindible. Y no solo a nivel macro en la rendición de cuentas, sino también a un nivel de aula. ¿Por qué? Pues porque en la aula es donde nosotros necesitamos saber qué tanto nuestra enseñanza está funcionando o no, qué tanto estamos logrando esos aprendizajes y esos objetivos educativos que nos propusimos desde un inicio. ¿Pero por qué es importante entonces la inclusión en el ámbito educativo de este tipo de habilidades? Bueno, por un lado, Kuhn nos dice que el pensamiento crítico es una habilidad transdisciplinar central en la formación integral universitaria. Y bueno, nosotros podríamos decir que no solo universitaria, sino en la formación integral de cualquier persona. Por otro lado, se nos dice que el pensamiento crítico tiene un papel determinante en la formación ética, científica y de participación ciudadana. La OCDE nos menciona que son precisamente las habilidades transversales como el pensamiento crítico las que se requieren para progresar tanto en el trabajo como en las sociedades modernas. Y por su parte, la UNESCO en el 2018 reconoce la importancia de incluir dentro de las agendas de desarrollo el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el intercultural. En este sentido, bueno, ya vimos que la importancia de estas habilidades tanto en la formación integral de la persona como en la construcción de una sociedad moderna. Pero también lo es para la parte laboral. Puesto que muchas investigaciones, como se muestra aquí, nos mencionan que esta habilidad es altamente valorada para la obtención de un empleo. Actualmente, el informe sobre el futuro del empleo del 2023 que se publicó en mayo de este año nos dice que alrededor del 23% de los puestos de trabajo que conocemos hoy en día cambiarán completamente para el 2027. Es decir, en menos de cinco años algunos de los empleos que conocemos hoy en día o desaparecerán o serán completamente distintos a los que conocemos. Y entonces nuevamente se hace evidente el desarrollo de este tipo de habilidades. La siguiente, por favor. Bien, pero con todo esto entonces ahora sí ¿qué es el pensamiento crítico? Y bueno, nosotros les podremos decir que no hay un consenso sobre su definición. Existen muchas perspectivas desde la que se aborda este constructo y en algo que sí se coincide es que es una habilidad compleja de definir, un constructo complejo de definir. Sin embargo, dentro de todas esas definiciones que nosotros podemos encontrar dentro de la literatura, sí hay puntos de coincidencia y algunos de esos puntos son los que se muestran aquí y que a continuación vamos a ir desarrollando uno a uno. La siguiente, por favor. Bien, en primer lugar, el primer punto de coincidencia es que el pensamiento crítico es una habilidad de pensamiento de orden superior. Desde una perspectiva sociocultural, las habilidades de orden superior son habilidades complejas, mucho más sofisticadas, que requieren de la formación y de la interacción social para su desarrollo. Esto quiere decir que mientras más inmersos estemos nosotros dentro de un ambiente enriquecido en donde se nos cuestione, se analice, se reflexione, se aprenda de los demás, más será nuestra posibilidad de desarrollar esta habilidad. Y en este sentido, el pensamiento crítico podríamos decir que no es una única habilidad, sino es un conjunto de habilidades complejas que están en interacción, que para su aprendizaje requieren de un aprendizaje social y que se utilizan con un cierto fin. La siguiente, por favor. El siguiente punto de encuentro a la hora de definir el pensamiento crítico es que es una habilidad transversal, que no es propia ni de un nivel educativo ni de una disciplina o de un área de conocimiento. Si bien puede haber habilidades del pensamiento crítico que se vinculan más, o que podrían vincularse más con un dominio en específico, hay un conjunto de muchas otras habilidades, que son la mayoría, que son transferibles a muchos otros dominios. Y en este sentido, podemos decir que el pensamiento crítico permea a todas las áreas de conocimiento y a todos los niveles educativos. Es por eso que en el inicio les comentaba yo que no es únicamente una habilidad propia de los estudiantes universitarios, sino puede ser una habilidad desarrollada desde los primeros niveles educativos. La siguiente, por favor. Bien, en tercer lugar, las distintas definiciones nos mencionan que el pensamiento crítico se adquiere progresivamente y se encuentra sujeta a un desarrollo continuo. Esto quiere decir que se puede aprender, se puede fortalecer y se puede seguir desarrollando en cualquier momento de la vida. Sainz lo describe de la siguiente manera, que es la frase que está aquí abajo, y dice, aumentar la conciencia sobre los propios procesos de pensamiento constituye, junto con la práctica, los dos métodos fundamentales para aprender a pensar críticamente. Entonces, es así como estos procesos metacognitivos en los que nos cuestionamos a nosotros mismos que hice, cómo lo hice, me funcionó, no me funcionó, se vuelven muy importantes justo para aumentar esta conciencia de la que nos abrazáis y esto junto con la práctica, el ejercicio continuo de este tipo de habilidades es lo que contribuye a su desarrollo. La que sigue, por favor. Bien, un cuarto punto es el siguiente. El pensamiento crítico se compone de dos elementos importantes. Por un lado están estas habilidades cognitivas y por otro lado son las disposiciones. Es decir, además de las habilidades que se requieren, un buen pensador crítico nos dice la literatura, requiere de estar dispuesto, de estar motivado para ejercerlo en diferentes circunstancias. Estas disposiciones o actitudes son, por ejemplo, el estar abierto a las demás opiniones, el ser imparciales a la hora de valorar cierto razonamiento, tener interés por mantenerse informado, ser autocrítico, etcétera. Y bien, mencionamos que son estos dos componentes y que por un lado son las disposiciones que ya ahorita mencionamos, pero también hay un conjunto de habilidades y hasta ahorita no hemos mencionado cuáles son esas habilidades que componen o que integran al pensamiento crítico. La siguiente, por favor. Gracias. Y bien, tampoco hay un consenso sobre las habilidades que integran al pensamiento crítico. En este esquema que les presentamos podemos ver algunas de las habilidades que encontramos dentro de la literatura con mayor frecuencia. Iniciando, vamos a iniciar desde el centro, algunas de estas habilidades tienen que ver con el análisis de la información, la solución de problemas, el razonamiento, tanto inductivo como deductivo, la evaluación, la argumentación, la inferencia. Y también hay algunas otras habilidades que nos encontramos reiteradamente en mayor, aunque en menor medida, como estas que están aquí, la interpretación, la toma de decisiones, la explicación, la reflexión y la autorregulación. Ahora ustedes se darán cuenta que la creatividad está a un extremo de este esquema y bueno, es que tampoco o sigue habiendo una discusión entre que si la creatividad forma parte del pensamiento crítico o es una habilidad completamente diferente. Hay teóricos que nos mencionan que la creatividad forma parte de estas habilidades del pensamiento crítico, pero hay otras opiniones que sugieren que el pensamiento creativo es otra habilidad, sí una habilidad de orden superior, sí una de las habilidades también complejas, pero que tiene finalidades distintas a las del pensamiento crítico. Para fines de evaluación, desde el centro, vamos a considerar estas dos habilidades distintas debido a la complejidad que cada una tiene y debido a la atención que cada una de ellas merece. La siguiente, por favor. Y bueno, al ser un constructo tan complejo de definir, ya vimos que no hay una definición como tal, pero sí algunos puntos que coinciden, bueno, la forma en cómo se evalúa el pensamiento crítico, pues ustedes se darán cuenta que entonces pues nos abona un gran desafío, nos espera un gran desafío, ¿no? Entonces, es por ello que la evaluación, las experiencias de evaluación en general para evaluar el pensamiento crítico requieren de muchos instrumentos como la evaluación formativa en este caso a través de portafolios de evidencias, evaluaciones basadas en proyectos, a partir de la escritura de textos argumentativos, a través de ejercicios orales como la entrevista y las discusiones estructuradas. Y otra de las formas de evaluación y que como centro evaluativo nos interesa son las pruebas estandarizadas que precisamente nos brinden información sobre su dominio dentro de una población amplia de sustentantes. Y bien, para ahondar en este tema le voy a ceder la palabra a la doctora Cecilia Kisi Guzmán, que es jefa de departamento de la Subdirección de Exámenes Transversales y quien hablará sobre las principales experiencias evaluativas en las pruebas estandarizadas. Muchas gracias. Bien, muy buenos días para todas y para todos. a continuación conversaremos acerca de algunas experiencias de evaluación del pensamiento crítico que han tenido mayor influencia en el desarrollo de este campo. Diferentes investigaciones relacionadas con esta área de conocimiento señalan que el diseño de los instrumentos para esta valoración del pensamiento crítico deben considerar al menos tres elementos fundamentales. Por un lado, deben plantear conflictos cognitivos que requieran que los estudiantes pongan en juego una serie de habilidades relacionadas con el razonamiento lógico y la argumentación para solucionar problemas y tomar decisiones. En ese sentido, se espera que se elaboren propuestas de evaluación innovadoras y desafiantes en términos intelectuales. Otro de los elementos importantes es la inclusión de cuestionamientos abiertos con múltiples caminos para resolverse, ya que exclusivamente se definen tareas de respuesta cerrada, necesariamente se proporcionan y jerarquiza información a manera de pistas y rutas posibles de solución. En cambio, cuando se incorporan preguntas abiertas, se explicitan procesos de pensamiento y formas de razonamiento que es motivo central de este tipo de procesos que queremos analizar. Y finalmente, bueno, deben fundamentarse en problemas auténticos y situados que justamente motiven su resolución, es decir, aquellas experiencias vinculadas con un contexto social, personal o tecnológico que sea más o menos compartido por todos los, en este caso, los estudiantes, ¿no? Para ello, los recursos en los que se apoya, o se piensa que se apoya a este tipo de evaluaciones, pues son recursos tecnológicos que permitan simulaciones, escenarios o animaciones, ya que se ha encontrado en la literatura que son de gran utilidad para mejorar la autenticidad de las consignas y la emisión de las respuestas por parte de los estudiantes. La siguiente, por favor. Uno de los instrumentos de evaluación del pensamiento crítico que más impacto ha tenido es el diseñado por Diane Halpern y que en español se denomina evaluación del pensamiento crítico de Halpern usando situaciones cotidianas. Es una prueba en versión digital que no tiene tiempo límite, sin embargo, comúnmente se resuelve entre 60 y 80 minutos. Está integrada por 25 preguntas de opción múltiple y 25 de respuesta construida. Todas se basan en diferentes escenarios o situaciones que a su vez agrupan un conjunto de preguntas. Una de las virtudes de este instrumento es que plantea por primera vez problemas cotidianos o cercanos a los estudiantes que implican la toma de decisiones argumentadas. Se aplica específicamente a estudiantes universitarios en diferentes áreas o ámbitos disciplinares. En sus primeros planteamientos esta evaluación incorporaba cinco dimensiones que eran la prueba de hipótesis, el razonamiento verbal, la argumentación, una dimensión que llamaron de probabilidad de incertidumbre y una más denominada resolución de problemas. Recientemente la revisión que hemos desarrollado en la subdirección, algunas hemos encontrado investigaciones que retoman este modelo y que han hecho adecuaciones a la propuesta original de tal manera que plantean ahora tres grandes subdimensiones, la solución de problemas, la toma de decisiones y una más llamada de razonamiento, las cuales a su vez están integradas por distintos indicadores. Por ejemplo, en la subdimensión de toma de decisiones podemos encontrar tres indicadores centrales, que son la identificación de las opciones o posibilidades, análisis de las funciones y la generación de alternativas. La siguiente. Otro de los ejemplos que han tenido impacto en el desarrollo de investigaciones, sobre todo las primeras dos décadas del siglo XXI, es una prueba llamada de pensamiento crítico que fue desarrollada por Sainz y Rivas, investigadores de la Universidad de Salamanca, en la primera década más o menos por el 2008 o 2010. Es una prueba digital que puede ser de aplicación o individual pero también colectiva y bueno, una de las condiciones que ellos ponen para la implementación de su propuesta es la conectividad. Al igual que el instrumento de Halpern, no hay límite de tiempo y también se resuelve más o menos en promedio 90 minutos. Se aplica a estudiantes universitarios aunque también se ha aprobado en poblaciones de, por ejemplo, egresados de alguna licenciatura de alguna carrera técnica e incluso en estudiantes de educación media superior y evalúa tres grandes dimensiones. El razonamiento deductivo, el razonamiento inductivo y práctico y en otra dimensión agrupa todo lo que tiene que ver con toma de decisiones y en otra dimensión la solución de problemas. Cada dimensión está integrada a su vez por siete ítems de tal manera que la configuración total de la prueba consta alrededor de 35 situaciones problema que exploran contextos educativos de salud, tecnológicos, deportivos, entre otros y utilizan y utilizan exclusivamente un formato de respuesta abierta. Una de las particularidades de este instrumento de evaluación es que se utilizan para su calificación una rúbrica holística que consta de tres niveles de desempeño en donde, bueno, pues se definen una serie de criterios para otorgar la puntuación. La siguiente, por favor. En esta etapa inicial de desarrollo conceptual de la prueba de pensamiento crítico en la que nos encontramos, hemos bosquejado algunos aspectos que a manera de prospectiva van articulando el rumbo de esta evaluación. Por ejemplo, la siguiente. A partir del extenso análisis teórico y metodológico que se ha realizado en Ceneval con respecto a este constructo llamado pensamiento crítico, se han planteado una posible definición que recupera los aspectos principales de los autores más reconocidos en el área. Recupera la noción de un pensamiento complejo y de alto nivel que involucra un conjunto de habilidades como la comprensión, la interpretación, el análisis, la síntesis, así como la evaluación de la información que favorece o propicia la solución razonada reflexiva y argumentada de los problemas. La siguiente, por favor. La siguiente. La identificación y selección de los procesos cognitivos que se vinculan directamente con el pensamiento crítico es una etapa indispensable para el diseño de este tipo de evaluaciones. De esta forma, en una primera exploración, se están considerando dos grandes dimensiones. por un lado, la solución de problemas y por otro, la noción de razonamiento en donde se incorporan los elementos que tienen más énfasis en el carácter argumentativo del pensamiento. En el caso de la solución de problemas, se retoman sus procesos, pues, más o menos compartidos por diferentes grupos de investigadores que tienen que ver, pues, con esta comprensión del problema que a su vez incorpora la noción de exploración. También hacemos referencia a la representación, así como la evaluación o reflexión de las diferentes situaciones problemáticas, el planteamiento de posibles alternativas y sobre todo la manera en la que vamos a controlar su ejecución. Y en el caso de razonamiento, bueno, ya anticipábamos la idea de análisis argumentativo y que tiene que ver con las posibilidades de explorar la habilidad de los estudiantes para identificar argumentos, analizarlos, sintetizarlos, valorarlos, así como sus capacidades para elaborar sus propias fundamentaciones pertinentes, suficientes y válidas en un marco de solución de problemas y toma de decisiones. La siguiente, por favor. Bueno, a partir de estos acotamientos teóricos se diseñaron estímulos, se están diseñando y más bien se diseñarán estímulos o consignas que permitan detonar las respuestas a diferentes tipos de preguntas. Para ello, se están analizando ejemplos de ítems o reactivos que funcionan, por ejemplo, mediante simulaciones y algunos elementos interactivos, así como algunos otros que sus planteamientos son más estáticos. Por ejemplo, estamos explorando escenarios que plantean una serie de pistas para resolver un misterio y que entonces se presentan fichas de información donde se tienen que tomar decisiones a partir de vincular y relacionar diferentes elementos del problema, pero también nos hemos dado a la tarea de abundar en los planteamientos que ha desarrollado PISA para la evaluación de solución de problemas que como hemos visto es una parte del análisis del pensamiento crítico y bueno, pues la prueba PISA utiliza recursos multimedia interactivos en donde por ejemplo pues se pueden presentar recursos gráficos como mapas o croquis en donde permiten la visualización entre otras posibilidades por ejemplo la duración de los trayectos que se va a requerir para la solución de los problemas. La siguiente por favor. Bien, a continuación vamos a explicar con un poco más de detalle uno de los escenarios elaborados y liberados por el programa PISA en su módulo de solución de problemas que hemos dado a conocerles que es una habilidad central que forma parte de lo que denominamos pensamiento crítico. En este ejemplo se presenta al estudiante la simulación de una máquina digital de boletos imaginemos pues sí las máquinas que nosotros conocemos por ejemplo para el Metrobús y se le dan algunas consideraciones o restricciones por ejemplo el tipo de boleto disponible el tipo de tarifas que existen normal o con descuentos así como las características generales de los boletos que se ofertan billetes individuales o uno que puede ser utilizado para todo el día. Una vez que se presenta este tipo de interfaz viene la asociación de una serie de preguntas entonces nosotros vamos a enfocarnos brevemente en una de ellas la siguiente por favor que en donde se le expresa al estudiante la idea de una situación hipotética en donde tiene que realizar cuatro viajes por la ciudad en metro es un estudiante por lo que se puede utilizar tarifas reducidas y además la consigna es buscar el billete más barato y después dar la instrucción de comprar con estos criterios de selección se espera que los estudiantes comprendan el problema y puedan explorarlo en la máquina digital siguiendo cada uno de los criterios seleccionados para ello pues este problema requiere una mínima exploración del aparato tecnológico que se está presentando y la evaluación al menos de dos posibles rutas quiero comentarles que este tipo de interfaz y de plataformas puede controlar diferentes aspectos como por ejemplo el número de intentos que el estudiante realiza para resolver el problema incluso puede podemos controlar el tiempo que se tarda entre la variación de alternativas por supuesto si solo emite una alternativa e inmediatamente da la respuesta de tal manera que este tipo de controles nos permite emitir un juicio más integral acerca de en este caso a qué profundidad de exploración se está adentrando el estudiante para resolver este primer cuestionamiento de todo el escenario entonces bueno una de las primeras rutas que el estudiante tendría que explorar en realidad pues es mínimamente comparar precios porque le están pidiendo que elija el billete más barato entonces imaginemos que la primera ruta que explore el estudiante pues es un boleto que concentra las posibilidades de uso para todo para todo un día bueno pues da esa aprieta esa posibilidad y se da cuenta pues de un precio hipotético que en este caso es nuevo sin embargo tiene que explorar al menos una siguiente posibilidad vamos a la siguiente diapositiva por favor en esta siguiente posibilidad bueno pues debe considerar pues como lo hizo también en la primera exploración una tarifa reducida pero ahora explorar la idea de compra de boletos de manera individual cuando elige esta opción se da cuenta que el costo total es de 8 en una moneda también hipotética y entonces es así como el estudiante puede comparar los precios y tomar la mejor decisión en el marco de referencia de la prueba de PISA este ejemplo corresponde a una dimensión que denomina explorar y comprender un problema y se ubica en un nivel de dificultad 5 en el que los estudiantes bueno pueden explorar sistemáticamente un escenario complejo para comprender cómo se estructura la información y entonces tomar una postura vamos a la siguiente por favor con respecto a los formatos de respuesta se está considerando una evaluación mixta con preguntas abiertas y cerradas que permitan explorar habilidades por ejemplo de argumentación ante una solución o postura siguiendo con el ejemplo de la máquina de boletos por ejemplo se podría incorporar un cuestionamiento como qué opinas de la eliminación de un centenar de empleos de operadores de taquilla debido a la incorporación de máquinas automáticas o bien preguntas cerradas que proporcionan diferentes tipos de justificación para tomar una decisión entonces finalmente comentarles que es importante para nosotros subrayar que la elaboración de instrumentos de evaluación de alta excelencia académica que se generan en Ceneval como es el caso de la evaluación del pensamiento crítico requieren un riguroso y detallado análisis conceptual de los constructos que permitan ir clarificando y delimitando algo que llamamos objeto de medida a partir del cual se construirán tanto la estructura como los escenarios y preguntas de los instrumentos muchas gracias y ahora cedo la palabra a mi compañero y licenciado Alejandro Barragán que nos adentrará en la evaluación el diseño de la evaluación del pensamiento creativo adelante Alejandro muchas gracias doctora Kixi Guzmán buenos días a todos agradecemos su asistencia y su permanencia en este seminario mi nombre es Alejandro Barragán y voy a hablarles sobre pensamiento creativo antes de empezar con la presentación quisiera compartirles que William Thompson Kelvin conocido por sus aportes a la física alguna vez dijo lo que no se define no se puede medir lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre sin embargo la creatividad mexicana parece desafiar este postulado vamos ahora hacia la que sigue por favor existe un consenso general acerca de la creatividad del mexicano sin embargo se han hecho pocos esfuerzos por definirla o medirla y a pesar de esto no parece degradarse y se supera cada día aquí tenemos algunos ejemplos donde podemos observar la creatividad mexicana tenemos este maniquí en el en el ángulo inferior derecho que nos sirve para automatizar labores del día a día esta creatividad arriba del maniquí una creatividad un poquito más enfocada en un emprendimiento este es un emprendimiento real de Chilaquiles en bicicleta y del lado izquierdo tenemos este ejemplo del que me gustaría en el que me gustaría ahondar es el cartel de la Feria Nacional de Zacatecas 2015 y lo traigo a colación debido a que más allá de la composición de los colores de la armonía que vemos en el cartel me pareció importante destacar que el diseñador un chico de 21 años lo realizó utilizando la herramienta de Paint este editor de imágenes muy básico que tienen todas las computadoras y bueno eso nos demuestra que la creatividad nos ayuda a sacar ventaja de las situaciones y los materiales a veces limitados que podemos llegar a tener ahora imaginen poder evaluar la creatividad de las personas para encauzarla desde para encauzarla hacia las ciencias o hacia las artes de manera temprana en Ceneval creemos que la creatividad se puede enseñar comentar y particularmente evaluar vamos a la que sigue por favor preparamos una línea del tiempo donde hemos colocado algunos de los momentos clave en el estudio de la creatividad vamos por favor a la línea del tiempo iniciamos en la década de los cincuenta en mil novecientos cincuenta y seis Guilford sostiene que las habilidades de creatividad pueden separarse en pensamiento convergente y divergente en el mil novecientos cincuenta y nueve Torrance afirma que el desempeño creativo en un dominio puede transferirse a otro posteriormente en la década de los ochentas Amabile propone que las tareas creativas pueden clasificarse en tres grandes dominios verbal artístico y resolución de problemas este es una un primer contraste con lo que dice Torrance que dice que la creatividad se transfiere de un dominio a otro aquí Amabile ya está proponiendo algunos dominios para mil novecientos ochenta y seis Runco y Valera distinguen entre las esferas de actividad creativa artística y científica una categorización más y para mil novecientos noventa y seis Kraft propone la creatividad con c minúscula que se refiere a la creatividad cotidiana la del día a día vamos a hablar de ella más adelante en un estudio posterior Amabile entiende la creatividad como producir ideas nuevas y útiles esto es muy importante para distinguir la creatividad de ocurrencias aisladas vamos a la que sigue por favor para dos mil seis Cropley ahonda en lo propuesto por Guilford y dice que el pensamiento divergente busca nuevos enfoques e ideas formando combinaciones a partir de la información disponible claramente está asociado al pensamiento creativo el pensamiento divergente para dos mil doce Kaumann propone cinco dominios más de compromiso creativo cotidiano académico de rendimiento científico y artístico en dos mil quince el centro de investigación e innovación dirigió un estudio sobre la enseñanza y evaluación del pensamiento creativo en once países un precedente a la implementación del dominio del pensamiento creativo de la prueba PISA en dos mil diecisiete vi Lucas uno de los autores del marco de sustento del dominio del pensamiento creativo de PISA afirma que así como la creatividad se puede aprender también es posible evaluarla y finalmente en esta línea de tiempo en dos mil veintidós PISA incluye el dominio del pensamiento creativo y lo define como una competencia para participar en la generación evaluación y mejora de las ideas vamos a la que sigue por favor bien les voy a hablar brevemente de la relevancia de valor del pensamiento creativo vamos a la que sigue tenemos algunos puntos importantes primero bueno es innegablemente una habilidad esencial para asegurar el aprovechamiento de la tecnología y fomentar la innovación sin pensamiento creativo no hay innovación no hay tecnología uno más países como Australia Canadá y Escocia han incluido el pensamiento creativo dentro de sus currículos escolares en un documento reciente la UNESCO propone el pensamiento creativo como un pilar de la educación junto a la empatía y el pensamiento crítico los pone al mismo nivel de las matemáticas y la enseñanza de un lenguaje fue una de las habilidades más demandadas por las empresas en 2009 seguimos hablando del pensamiento creativo según LinkedIn Learning es el dominio innovador de la prueba PISA del año 2022 fue pensamiento creativo y finalmente en México es poco frecuente que se incluyen los contenidos curriculares y las evaluaciones a gran escala contrario a lo que está pasando en Australia Canadá y Escocia vamos a la que sigue por favor todo esto de la misma forma que el pensamiento crítico nos hace asegurar que es una el pensamiento creativo es también una habilidad transversal es decir no es exclusiva de un dominio o una disciplina y también es transferente vamos a la que sigue por favor vamos a hablar de las dimensiones del pensamiento creativo con la que la que sigue por favor comenzamos una vez más con Guilford un poquito más de pensamiento convergente y divergente Guilford nos dice que el pensamiento divergente se entiende como una forma amplia de pensar que incluye la capacidad de hacer asociaciones inusuales y producir una variedad de ideas originales a través del pensamiento no convencional y flexible del otro lado tenemos el pensamiento convergente que se refiere a los procesos de pensamiento analítico y no preocupados por la producción de una o pocas ideas correctas en lugar de una amplia variedad y bien a pesar de que estos dos pensamientos parecieran ser opuestos en realidad son procesos cognitivos que están todo el tiempo alternando en la en todas las personas pensemos en un en un artista el más irreverente el más vanguardista que podamos imaginar Pablo Picasso Andy War Paul Remedios Varo estas personas que tienen el pensamiento divergente muy desarrollado en algún punto del proceso creativo de su creación tienen que sentarse a bocetar a definir cuál va a ser el rumbo de la próxima obra de arte de qué se va a tratar el próximo cuadro del mismo de la mismo modo un profesionista muy ortodoxo pensemos en un contador un matemático un abogado acostumbrados a utilizar su pensamiento convergente para encontrar una solución en algún punto de sus carreras tienen que buscar soluciones innovadoras a problemas nuevos a los que no se ven enfrentados o quizás utilizar pocos recursos para solventar un problema entonces tienen que hacer uso de su pensamiento divergente y así somos todos seamos artistas o no profesionistas o no el pensamiento crítico y creativo nos ayuda a encontrar soluciones del día a día en los ámbitos personal profesional y académico vamos a la que sigue por favor la creatividad cotidiana de la que les hablaba hace un momento de acuerdo con craft el tipo de creatividad cotidiana que todos podemos mostrar en una variedad de dominios es la creatividad con c minúscula y por su parte Kaufman y Vegetto ahondan en esta definición está la creatividad con c minúscula la que tenemos en rojo y la creatividad con c mayúscula que es la creatividad de minúscula la que produce obras maestras en las artes o grandes avances científicos entre estas categorías ellos Kaufman y Vegetto proponen dos más vamos a ejemplificar con esta amarilla que es la creatividad pro digamos que en esta creatividad podemos incluir a un digamos un escritor que acaba de publicar su primera novela tiene cierto nivel de expertiz ya destaca de una población pero no podemos compararlo con alguien en la creatividad C la verde que es digamos alguien que ya ha escrito varios libros ha ganado premios entonces estas divisiones en la creatividad funcionan así en este modelo de las cuatro C de Kaufman y Vegetto y vamos a lo que sigue por favor tenemos tenemos finalmente el modelo de Bill Lucas de las cinco dimensiones Bill Lucas sostiene que un buen pensador creativo debe ser imaginativo inquisitivo persistente colaborativo y disciplinado ahora bien este modelo de las cinco dimensiones ha ayudado a crear instrumentos como la rueda de la creatividad que tenemos aquí en la diapositiva que ayuda a docentes en Australia a diseñar programas que ayudan a los estudiantes a desarrollar su pensamiento crítico y creativo mediante la exploración de estas disposiciones de la imaginación curiosidad persistencia colaboración y disciplina en esta rueda podemos apreciar diferentes tareas y cuestionamientos asociados a cada una de las cinco dimensiones de la creatividad rápidamente les voy a compartir algunas subdisposiciones de la creatividad de cada dimensión para la dimensión imaginativa tenemos jugar con las posibilidades esto es imaginar escenarios y soluciones alternas para el inquisitivo tenemos explorar e investigar estas posibles soluciones para el persistente perseverar en las dificultades no rendirse agotar estas posibilidades colaborativo dar y recibir retroalimentación y finalmente disciplinado que se refiere a reflexionar críticamente hacer uso de nuestro pensamiento crítico para evaluar estas propuestas de soluciones muy bien pues por mi parte eso sería todo por el momento agradezco mucho su atención estoy a sus órdenes para responder las preguntas que puedan tener al final del seminario y los dejo con mi colega el licenciado Carlos Fleming muchísimas gracias gracias Alejandro buenos días y agradecemos que sigan aquí con nosotros además les deseamos de manera anticipada unas felices fiestas y bueno hace unos momentos mi compañero Alejandro presentó el que y para que era el pensamiento creativo ahora lo interesante es ver el cómo el cómo se plasma y cómo este de este constructo tan ampliamente complejo y que está en todos los dominios se pone ya como tal en una evaluación ¿vale? pasamos a la siguiente por favor bueno es ampliamente aceptado que la creatividad es compleja hace un momento lo decíamos un metanálisis de la literatura sobre creatividad encontró 120 definiciones en artículos que exploraban los rasgos las características y otros atributos se agruparon estos rasgos de personas creativas a las que se les hizo el estudio en cuatro categorías amplias generar ideas profundizar en ideas apertura y coraje para explorar ideas y escuchar la voz interior esto último es fundamental ya que se trata de la valentía para abordar problemas de manera diferente y encontrar soluciones novedosas en ocasiones esta creatividad se ve apagada en los centros educativos Nickerson decía que algunas prácticas escolares que pueden sofocar el pensamiento creativo son perpetuar la idea de que solo hay una forma correcta de hacer una tarea o que solo hay una respuesta a una pregunta sobre todo no permitir que el aprendizaje y la resolución de problemas pues sean de forma divertida se resuelvan de manera dinámica y divertida por otro lado en el contexto del clima organizacional o laboral Amabil una psicóloga americana decía que las presiones excesivas de tiempos así como las duras críticas a las nuevas ideas pueden también mitigar la creatividad de hecho algunos investigadores usaban un concepto muy interesante que decían que estas cuestiones que apagaban la creatividad pues bueno lo llamaban creaticidio bueno ya pasando a esto que les decía de cómo se debe evaluar el pensamiento creativo estamos ahorita viendo una diapositiva que habla del test de pensamiento creativo de Torrance y bueno es un elemento muy importante promover en las pruebas en los reactivos consignas o estímulos que sean motivantes para los estudiantes resolver el reactivo que que el sustentante se motive a encontrar soluciones efectivas y novedosas a un problema dado junto con la sensación de que puede marcar una diferencia proponiendo ideas o perspectivas diferentes bueno les decía que este test de Torrance 1774 fue parte de su investigación importante y siguiendo la línea de Guilford que comentaba hace un momento mi compañero Alejandro diseñó su test de pensamiento este test permite obtener puntuaciones cuantitativas y cualitativas referidas a las características de la creatividad por ejemplo la fluidez la flexibilidad y la originalidad pasamos a la siguiente por favor la fluidez se relaciona con la fertilidad de ideas la flexibilidad es la habilidad de adaptar o redefinir esas ideas y por supuesto la originalidad es la disposición para producir respuestas poco comunes ¿no? Torrance destaca que las personas creativas saben identificar dificultades buscar soluciones donde otros no las encuentran y formular hipótesis y comunicar este comunicar resultados pasamos a la a la siguiente por favor bueno en la evaluación del pensamiento creativo ya un poquito más cercano a este año la evaluación de PISA 2022 que evaluó el pensamiento creativo como dominio innovadora se basaban en las ideas en este contexto estas ideas pueden adoptar muchas formas ¿no? y cómo resolver estos reactivos que se les presentan a los estudiantes por ejemplo desde una solución a un problema social o una pregunta de investigación sobre un fenómeno científico las unidades del examen proporcionan un contexto significativo y tareas y tareas suficientemente abiertas para que los estudiantes demuestren su capacidad para producir múltiples ideas y pensar de manera no convencional pasamos a la siguiente por favor bueno este reactivo es de generar diversas ideas hace un momento veíamos en el test de Torrance que se tenían que poner distintas ideas y diferentes entre sí para solucionar un problema y es algo similar aquí ¿cómo se califica este reactivo que pide por ejemplo aquí en específico diseñar ideas diferentes para mejorar una bicicleta tradicional? bueno el proceso de codificación o calificación debe identificar si las respuestas del estudiante son apropiadas y suficientemente diferentes entre sí esto implica eliminar respuestas que no tienen significado o no responden la forma solicitada de como se pide en la tarea ahí en las instrucciones específicamente pasamos a la siguiente por favor después están los reactivos de generar ideas creativas bueno cada item da como resultado una sola respuesta en este caso el estudiante debe de poner una respuesta a una historia que tenga que tenga un orden de acuerdo a las seis imágenes que están del lado derecho donde está un corazón una casa etc bueno el codificador o el calificador debe establecer si la respuesta es original es decir relativamente poco común al conjunto completo de las demás respuestas y para esto pues bueno hay una lista de cotejo una rúbrica que nos dice cuáles son las ideas más convencionales y cuáles son las ideas poco comunes que se han realizado a lo largo del piloteo y de ahí se van designando pasamos a la siguiente por favor este reactivo es de evaluar y mejorar ideas a partir de la imagen del día de muertos que acaba de pasar nos piden que hagamos mejoras a lo que ya está entonces estos elementos requieren que los estudiantes realicen cambios de manera original a algo que ya existe el crédito completo se asigna cuando la respuesta es apropiada y por supuesto la mejora es original pasamos a la siguiente por favor bueno les decía que primero que nada en los reactivos de PISA se debe de considerar si la respuesta del estudiante o del sustentante es válida quiere decir que sea pertinente a la tarea las instrucciones específicas que se les piden en el item y al tema si estoy hablando de día de muertos pero si me piden una mejora sobre este cartel pues obviamente no puedo hablar de otras cosas de aplicaciones de celular o de otras cosas que no tengan nada que ver se asigna un crédito parcial si uno varios temas convencionales pero no tiene un enfoque innovador ni un tema poco convencional es decir si las ideas son similares entre sí pero es innovadora esa idea se asigna un crédito parcial y si se centra en un tema que es convencional que es novedoso y tiene un enfoque innovador pues se asigna el crédito total ¿no? pasamos a la siguiente por favor bueno ya para finalizar esta parte de la evaluación de PISA de pensamiento creativo que aquí en Ceneval tuvimos la fortuna de hacer la codificación para los reactivos de estudiantes mexicanos saldrán estos resultados el 5 de diciembre próximo a las 11 de la mañana tiempo de París y 4 de la mañana tiempo de México por eso está ahí la hora de París porque será en vivo desde allá y bueno para saber cómo nos fue en la parte y a los estudiantes mexicanos ¿no? pasamos a la siguiente por favor la propuesta del Ceneval en cuanto a pensamiento creativo pasamos a la siguiente por favor tomando los referentes más importantes que ya vimos hace un momento se delimitaron estas cuatro dimensiones en la parte de preguntar se busca que se identifiquen los problemas con preguntas que lleven a una idea o posibles soluciones por otro lado en la parte de imaginar involucra probar el alcance de las ideas inusuales ser radicales y arriesgar para llegar a una solución en la dimensión de construir se trata ya meramente de producir representar visualizar y crear prototipos o posibles mejoras y en la parte de reflexionar se trata de valorar la novedad y pertinencia de la solución elegida así como proponer mejoras o retroalimentación basada en la experiencia previa para ajustar alguna idea ya existente pasamos a la siguiente por favor bueno ya para finalizar con esta diapositiva el CENEVAL tiene una metodología rigurosa característica y que lo define de cómo se deben de hacer las pruebas estandarizadas debe seguir esta metodología que garantice la validez la confiabilidad y la pertinencia actualmente lo comentaba ya mi compañera Kisi Guzmán estamos en la fase de diseño y de limitación del constructo del objeto de medida entonces esperamos que estas evaluaciones pues salgan pronto finalmente y en definitiva la creatividad no puede ser abordada como un rasgo simple en los seres humanos aspectos como la mente los procesos cognitivos la personalidad la misma motivación las emociones también y el mundo afectivo juegan un componente singular en este proceso todos somos creativos en mayor o menor medida ahí está y lo más alentador es que la podemos fomentar la podemos desarrollar no es algo que no tengamos o que no nací con esta habilidad y ahí me quedé la creatividad tiene esta esta virtud ¿vale? pasamos a la siguiente bueno y pues muchísimas gracias y los dejo con mi compañera Lilian muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias a todos nuestros panelistas en esta ocasión tenemos ya muy poco tiempo pero agradecemos muchísimo la participación de todos los asistentes que por cierto vienen representando instituciones de todo el país igual que muchos compañeros aquí del Ceneval entonces agradecemos muchísimo la participación que ha habido como decía al principio vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas no vamos a tener oportunidad de contestarlas todas lamentablemente pero les repito vamos a atenderlas todas sin duda alguna entonces quisiera empezar con Carlos nos preguntan ¿qué características debe cumplir un instrumento que evalúe pensamiento creativo en tanto proceso eminentemente metacognitivo? gracias Lilian bueno es una pregunta compleja y muy buena bueno en la evaluación se pueden utilizar procesos con una estructura que permita la reflexión sobre el aprendizaje ¿no? porque eso es la metacognición por ejemplo mediante preguntas abiertas es lo que podemos hacer o mediante la solicitud en la que los estudiantes o sustentantes expliquen un poquito o justifiquen un poquito sus razonamientos por ejemplo el reactivo que presentamos de generar ideas para resolver un problema teniendo en cuenta diferentes factores como la viabilidad porque no solo es ser creativos por ser creativos hay que tener una viabilidad en esa idea una originalidad y una relevancia yo creo que ese podría ser una forma de que se pudiera llegar a este nivel superior de metacognición perfecto muchísimas gracias por la respuesta también tengo una aquí para la doctora Kisi en el trabajo colaborativo ¿es posible la evaluación del pensamiento crítico y cómo es posible realizarlo en ese caso afirmativo? muchas gracias miren las experiencias de evaluación a gran escala colaborativas solo las hemos encontrado en la parte de solución de problemas que justamente es una de las innovaciones que también tiene PISA y que hace cuatro años pues se puso a prueba no hemos encontrado en la literatura experiencias de evaluación a gran escala que tengan como principio la colaboración para la generación de argumentos sin embargo creo que una de las cosas que buscamos con el diseño de esta evaluación es que independientemente que por ejemplo se mantenga en un formato individual pueda generar resultados que permitan construir propuestas de intervención por ejemplo en el aula justamente como ideas de cómo desarrollar a través del trabajo colaborativo elementos de la argumentación y eso sí está muy documentado el trabajo colaborativo es un mediador por excelencia para poder desarrollar capacidades comunicativas de argumentativas eso está muy fundamentado en algo que por ejemplo se denomina argumentaciones dialógicas donde justamente el maestro como mediador provoca que los estudiantes vayan construyendo cada vez más argumentos sólidos pertinentes suficientes y válidos entonces no lo estamos pensando en la versión colaborativa y sobre todo porque no hay experiencias a gran escala de esa manera pero sí un vínculo efectivamente para poderlo trabajar a nivel de intervención en las aulas gracias muchísimas gracias que interesante pasemos por favor con el licenciado Alejandro ¿quiere decir que la expertise incrementa la creatividad? otra vez ¿me podrías repetir la pregunta por favor? claro que sí nos preguntan que si quiere decir que la expertise incrementa la creatividad bueno si tomamos en cuenta el modelo de las cinco dimensiones de Bill Lucas sí hay que ser imaginativo colaborativo disciplinado y en esta disciplina en este intentar diversas soluciones en intentarlo una y otra vez te vas haciendo vas haciendo cierta expertise en la creatividad y sí vamos no es quiero andar un poquito no es no es nato como decía mi colega Carlos Fleming no es que uno nazca creativo o que tal que así tenemos el ejemplo por ejemplo de Mozart ¿no? él sí era un niño con conocimientos en música pero también era muy disciplinado por parte de su padre que lo ponía a estudiar y tocar música desde muy pequeño entonces pues sí cierta se requiere cierta expertise para fomentar y aumentar esa creatividad perfecto muchísimas gracias por último para la maestra Perla ¿las preguntas abiertas se evalúan de forma personal individual sin mediación tecnológica? muchas gracias Lilian bueno las experiencias como lo comentaba la doctora Kisi las experiencias de evaluación que hemos estado revisando utilizan como forma de codificación las rubricas a partir de la expertise de ciertos codificadores es decir no sé si va por ahí la pregunta pero lo que lo que se hace actualmente con las respuestas abiertas es que efectivamente cada una de ellas se evalúa de manera personal y hay codificadores externos expertos en el área expertos en el tema que ayudan a valorar esa respuesta a partir de una serie de criterios que desde el centro evidentemente proponemos y estos criterios a partir de la rúbrica que nosotros desarrollamos pues van definiendo el nivel de dominio que se tiene o que se va mostrando a partir de la pregunta o de la citación que se le preguntó perfecto muchísimas gracias pues como estamos ya un poco rebasándonos en el tiempo vamos a dar por concluido este seminario web les reitero a todos los asistentes y a todos los que vean esta transmisión por nuestro canal de YouTube que pueden poner comentarios o en nuestras redes sociales algunos temas de interés que tengan para la programación del próximo año que seguiremos compartiendo información relevante acerca de los instrumentos del centro las innovaciones de nuestros instrumentos de nuestras pruebas y cualquier tema que parezca relevante para la evaluación académica por nuestra parte es todo agradecemos nuevamente su atención tendrán una encuesta de salida una vez que termine el seminario web les agradeceríamos mucho también si pudieran contestarla y que tengan muy buenas tardes hasta luego hasta luego buenas tardes gracias gracias y Gracias por ver el video.